Hola a todos amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien O ya después de no haber subido un videotutorial Les traigo un tutorial de como hacer sprites Con movimiento en Adobe Photoshop 7.6 Lo que vamos a necesitar es nuestra imagen En este caso yo voy a usar el sprit de Kachuchiha Ok Cuando tengamos nuestro Photoshop abierto Vamos a archivo nuevo O control N Y luego voy a poner avatar De 150 por 150 va a ser el avatar Una vez hecho esto vamos a archivo Abrir o control mazo El sprit de Kachuchiha Ya que lo tenemos Ok una vez teniéndolo yo voy a seleccionar la capa Le vamos a dar un zoom Y usamos la herramienta varita mágica Presionamos de leer Y bueno borramos algunas partes que no quieran que se van ver Pero eso ya lo he mostrado Lo he mostrado Bueno no voy diciendo esto Bueno no voy diciendo esto Vamos a archivo Nuevo Y abrimos otro documento Este es muy grande Un 500 por 500 Para así arrastrar nuestro sprit Ok bueno Yo arrastrare esto Y también nuestros continuación para que nos queden movidos los sprit Y también nos queden movidos los sprit Ahora lo vemos aquí Ahora Los de aquí Vale Bueno Ok Vale 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 Y y ahora va a las bolas de fuego para que se vean quizá 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 la me yo ya mutafuckin hands up rime low down crimen button bang on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!